si hay una familia que sigue dando de que hablar y cualquier acontecimiento continúa siendo noticia mundial es la del cantante luis miguel y es que a raíz de su bioserie se han revivido ciertos rumores en torno a sus seres queridos en esta ocasión previo al estreno de la segunda temporada se ha revelado que una persona cuenta con una serie de fotografías del padre del sol del méxico luis gallego sánchez mejor conocido como luis rey en las que lo muestran sin vida ya dentro de su ataúd así lo ha adelantado la periodista anna maría alvarado quien afirmó en su canal de youtube que hay alguien que tiene en su poder estas imágenes y se encuentra buscando un medio de comunicación interesado en comprarlas hay una persona que está contactando a varios medios de comunicación para que le compren una fotografía de luis rey en la tumba dijo de acuerdo con la comunicadora las fotografías muestran a luis rey en sus últimos días de vida enfermo en un hospital y al momento de su fallecimiento estas fotografías lo muestran ya fallecido en su ataúd lo muestran cuando se enferma en el hospital como lo intuban alguien le tomó estas fotografías y está buscando qué medio de comunicación las quiera comprar detalló que veremos en la segunda temporada de luis miguel la serie recordemos que la primera temporada que se convirtió en todo un fenómeno de netflix trató sobre la infancia y juventud de luis miguel en ella se retrató a su padre como el gran villano de la serie pues siempre le hizo la vida imposible al cantante incluso en las últimas escenas se muestra que luis rey murió sin revelar el paradero de su madre marcela basteri para la segunda temporada destacará la ausencia de este y se espera que se dé a conocer que fue de la madre del sol de méxico una interrogante que hasta la fecha no ha tenido respuesta